hei muy buenos amigos de youtube y como pueden ver chicos nos encontramos de regreso y si chicos hemos vuelto tengo un pequeño vídeo otra vez aquí comentando si estoy yo jugando vamos a hacer un vídeo corto solamente voy a explicar lo que está pasando hoy es día 100 después del huracán maría así que es 10 100 déjame estar seguro porque no me recuerdo no recuerdo el 106 hoy es día 100 desde el huracán maría chicos y en el día de ayer por fin conseguí en el día de ayer por fin conseguí luz pusieron la luz en mi casa y estas lágrimas son malísimas así que ya por lo menos voy a poder usar mi computadora no tengo internet el internet tienen que venir a arreglarlo porque los cables del internet están en el suelo o sea pero literalmente en el piso están literalmente en el piso madre mía esto muero muero rápido qué malas son estas lágrimas a ver cómo es esto muy bien perfecto y bueno pues qué les quería decir que les quería comentar ya estoy de regreso voy a estar grabando varios juegos que tengo offline en la compu porque yo no vas a poder jugar de tus juegos no ahora mismo no puedo voy a hacer todo lo posible para ver si de alguna manera puedo grabar algún juego de móvil ahora que tengo la computadora para poder editarlo bien tengo una partida de un juego móvil grabado del juego rules of survivors que es un juego bastante divertido que lo voy a traer pronto es un juego de móvil así que no lo sé la verdad vamos a ver qué pasa y hablar con los del internet pues bueno supuestamente vienen esta semana a trabajar con el internet no lo sé ahora mismo para subir este vídeo lo voy a subir con el internet de mi celular así que se va a tardar un montón de rato espero que no me cobre nada por hacerlo pero bueno nada lo que quería decirles que ya tengo luz por lo menos que oye no es tampoco lo mejor porque tampoco es que tengamos la mejor sorpresa de todo estoy jugando en vivo por cierto por eso es que me ven que me quedo grabado es que ya perdí la práctica y todo madre mía pero tan pronto tengamos el internet pues bueno que vamos a tener vamos a tener directo otra vez para volver va a volver a volver a volver a volver a volver el phantom forces va a volver que más que más que más que más van a volver todos los juegos que hicieron el canal y de verdad quiero a tu web a quiero quiero darle la gracia a todo el mundo porque increíblemente los tres meses que estuve fuera el canal creció y yo no esperaba eso y me va a matar monstruo en serio que triste en serio me va a matar monstruo madre mía qué malo soy no por favor por mi moral por mi moral por mi moral no me mate no me mate no me mate no me mate por lo menos no me mato no me mato pues bueno aquí no es no es tampoco nada así demasiado súper místico pero bueno que quería comentarles chico quería comentarles que vamos a volver o sea no el canal no va a desaparecer sé que hay mucha gente que piensa que no yo me loco ya no va a volver porque lleva tres meses no la verdad es que mira desbloqueado a lazaro eso está muy bien y la verdad es que no ha sido mi culpa de estado he intentado hacer todo lo posible porque ya pueda tener el juego así que al menos al menos por ahora tengo esto que no es mucho tengo pocos juegos grabados pocos juegos descargados a la computadora así que haremos lo que pueda por subir los de todas maneras si quieren que suba juegos de móviles ahora puedo subir y grabar juegos de móviles tengo uno como ya les mencioné anteriormente que estoy loco por traer al canal así que vamos a ver si lo logro hacer y si lo logro hacer pues se lo traeré ya veremos qué tal se ve y todo cómo funciona así que nada chicos esto era todo lo que quería comentarles yo me loco está de regreso eso es un update a 100 días del huracán maría estamos próximos a regresar espero que en una semana ya tengamos internet para para poder entonces ya v para para poder entonces ya estar listos y empezar a jugar empezar los directos y que vuelva el yo mo loco así que nada gente lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó aprender like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau chau